saludos bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa beat mi nombre es héctor en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo titulado elegir el sistema con movimiento más apropiado que podemos tener aquí más con referencia muchas veces nosotros ya tenemos un sistema de cámaras y nos mandan las notificaciones al celular a la tablet pero llegan con muchas falsas alarmas entonces queda como resultado que al final uno ya no presta atención porque ya uno llega a muchas mensajes que no son de relevancia entonces nosotros tenemos que elegir cuál es el sistema dependiendo tenemos en la parte interior y en la parte exterior en la parte exterior es más complicado que en la parte interior a qué me refiero todas las cámaras por más antiguas que tengan los grabadores siempre han insistido con la detección de movimiento la detección de movimiento es simplemente un cambio en la imagen él tiene una imagen y si hay algún tipo de cambio de color de tamaño él activa en este caso la notificación push o algún tipo de alarma pero esto nos da como resultado que hay demasiadas falsas alarmas este es un sistema llamémosle de los primeros cuando recién comenzó pero tiene las desventajas de muchas falsas alarmas todas las cámaras van a tener y lo podemos configurar un paso más adelante actualmente ya hay las cámaras y quiere decir que es la cámara que aparte de grabar audio grabar vídeo también viene con un sensor pib un sensor pib un sensor pib este nos va a ayudar bastante para disminuir las alarmas ya que este sensor pib es anti mascotas no te permite los bichos en el cambio anterior yo se instalado hace unos años por ejemplo en bodega y mandaba muchas falsas alarmas sobre todo en la noche por los bichos que hay de la luz los bichos que atrae en este caso los inflarrojos retornando a este tipo de cámaras con pil no le afectan los cambios de luz sólo identifica humanos o sea ya viene que es anti mascotas esto ya viene con una disminución bien grande de lo que es las falsas alarmas pero tiene la desventaja que máximo puede cubrir unos 6 8 metros si vas a poner en una bodega grande no te va a servir por la distancia y actualmente es lo que es ya o ahí lo que es inteligencia artificial la inteligencia artificial es un chip que va a ir ya sea en la cámara o va a ir es en el grabador es un circuito integrado que lo puede ser puede ser físicamente en la cámara puedes encontrarlos de forma local en la cámara o puedes encontrarlo en el grabador o también existe también en la nube por ejemplo en dawa en high vision me está llegando una notificación yo tengo una cámara robótica una ranger número 2 aquí en la casa y veo en la app que me sale una nueva sugerencia que me puedo suscribir a lo que es y a de forma remota qué es lo que hace esta nueva ya mejora mucho lo que viene a ser la analítica en este caso ya no solamente vamos a poder diferenciar entre personas y vehículos sino también bicicletas lanchas maletas armas cuchillos rostros edad color y puede llegar a lo que alcanza a ver la cámara unos 30 metros 40 metros con diferencia muy radical en lo que son las cámaras con pib las cámaras con pib entonces puedo tenerlo de forma local o puedo tener en la nube en la nube significa que cualquier cámara o cualquier sistema de cámaras por antiguo que sea tú puedes también contratar ese servicio y puedes aplicar lo que es la analítica o lo que es la inteligencia artificial dentro de la inteligencia artificial actualmente tienes lo que es reconocimiento de rostros tienes cruce perimetral quiere decir que solamente cuando salta la persona aquí está la señal se va a activar la sirena se va a activar un estromo y puedes tener también lo que es smb lo que viene a ser búsqueda inteligentes o selecciones de movimiento inteligente que identifica lo que es un vehículo y un humano no me aparece cuando es un perro es un gato es un ave o un pájaro es un murciélago etcétera y las cámaras como complemento a la inteligencia artificial ya sea en el grabador puedes utilizar las cámaras tío c que incluye que incluye no de mucho ruido un strobo una pequeña sirena puedes dar mensajes hablados mensajes orales pero en los grabadores de gama media o alta ya puedes colocar una sirena no solamente recibir las notificaciones sino también es hacer una prender unas luces activar una sirena activar un strobo etcétera y lo más avanzado que solamente por costos solamente se lo puede adquirir el empresas grandes o en negocios grandes bananeras camaroneras de las cuales necesiten ellos una analítica igual de diferenciar tienes una una camaronera tienes un campo de verdad y pasan las personas entonces es imposible vas a hacer con con el sistema llamémosle sólo con movimiento porque baja demasiado movimiento de las plantas de las árboles y si pones en este caso las cámaras con pil tampoco no te va a servir solamente son penas 3 en 30 metros si utilizas inteligencia artificial tienes la desventaja que también viene a ser un poco la distancia pero si vas a utilizar cámaras térmicas en la desvesta el precio son aquellas que va a trabajar en base a calor entonces aunque esté escondido la persona va a poderlo es identificar porque se basa en calor las térmicas se basan en calor las las inteligencia artificial se basa en detención de perimetral detención de caras de vehículos y es un chip que puedes encontrarla en forma local como de forma remota y de la piel ideal para poner dentro de las casas para evitar tipo de falsas al mal de alarmas el pie se utilizaba hace muchos años mucho muchas veces en las en las alarmas residenciales para falsos con muy falsos para disminuir o no tener falsas alarmas y el clásico detección de movimiento muchas veces los clientes me dicen y la cámara tiene detección de movimientos todas las cámaras tienen detección de movimiento aquí la diferencia barría que cuando te vaya la notificación o se te active la sirena o el estrobo disminuir en lo posible las falsas alarmas bueno espero que te haya gustado este pequeño vídeo tutorial práctico sencillo y útil saludos desde guayaquil ecuador